Bien, déjenme que les cuente una historia lamentable que prácticamente parece una película de terror que es los ingresos tributarios a lo largo del tiempo, ¿vale? O sea, cuando a nosotros nos sacan más dinero, ¿ustedes cómo lo llamarían? ¿Que pagamos más impuestos o que pagamos menos? Que pagamos más, ¿verdad? Vale, ya sea por inspecciones, ya sea por subidas de los tipos, ya sea por eliminación de deducciones, ya sea porque rebajan, por cierto, simplemente por dar otra nota, este año las aportaciones a los planes de pensiones con posibilidad de desgrabar hasta hace tres años, dos años, eran de 8.000 euros al año, se van a quedar en 1.500 euros, ¿vale? Pero son cuestiones técnicas, le llaman ellos, las cotizaciones no dejan de subir, para los autónomos, se lo decía antes, este próximo año 225, hasta 225 euros más van a tener que pagar al año, después de la que están pasando en la era COVID, ¿vale? Nuevas subidas, ¿vale? Yo simplemente les muestro esto, fíjense en esta curva, es la evolución de lo que hemos pagado todos los españoles en impuestos desde el año 2000, aquí ha habido una pequeña bajadita, desde el año 2007-2008 cuando empezamos la crisis subprime, se arregló pronto, tan pronto que seguíamos en crisis y ya estábamos pagando más, esto es el año 2009, ¿vale? Si quitan esta pequeña chepa, no va con ninguna indicación indirecta hacia ningún político, ¿vale? Y trazan una línea recta, fíjense lo que les sale aquí, o sea, esta es nuestra realidad, esto, atención, es el año 2022, ¿vale? Y lo que presupuestan estos señores que vamos a tener que pagar es 232.352 millones de euros en total en impuestos, ¿vale? Fíjense dónde estábamos en el año 2000, ¿vale? En torno a los 100.000, por debajo de los 100.000, esta es la evolución que hemos tenido. Cuando ustedes escuchen eso de, ¿nos han bajado los impuestos? ¿A quién? ¿A quién y cuándo? Porque yo me he debido perder esa película, ¿vale? Cuando a ustedes les dicen, ¿no nos vamos a subir los impuestos? ¿Ah, no? Por supuesto que aquí hay una parte de inflación, pero ustedes se creen que desde el año 2000 hasta el año 2020-2022, el duplicarse, más que duplicarse, corresponde a la inflación, no corresponde a la inflación. Corresponde a subidas y subidas y subidas y subidas. En España estamos asfixiados. En España esta historia de dicen, no, es que la presión fiscal mía, déjenme de rollos. Nosotros tenemos el doble de paro de la Unión Europea. Por eso, entre los que seguimos trabajando, tenemos que hacer un esfuerzo muy superior a los que están trabajando en Alemania, en Austria, en Holanda, porque recae sobre muchos menos hombros el esfuerzo fiscal. Pero esta gente prefiere hablar de cifras macro. Ah, claro, y entonces cuanto más paro tengamos, resulta que hay que castigar más al que sí que mantiene el trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que pierda el empleo, momento en el que el cual también pasará a la lista del paro. Esa es la gran receta económica. Lo digo por Nadia Calviño. Dice, los que piensan que lo único que se puede hacer es bajar impuestos. No, no, perdóneme. Nosotros, algunos, los liberales, tenemos muchas recetas. Muchísimas más, saneamiento y eliminación de las duplicidades autonómicas, integración de ayuntamientos para que no se estén duplicando determinados servicios que no tienen ni pies ni cabeza, eliminación, por supuestísimo, de toda esa caterva que tienen ustedes de asesores, conseguir un sistema de cotizaciones sociales que realmente sea sostenible, en base a que tengas una parte privada y así podríamos seguir durante toda la noche dando recetas. Los que solamente tienen una receta son ellos, la subida de impuestos. En el momento en el que ven que para el derroche que quieren realizar, para pagar separatistas, golpistas, proetarras, comunistas, etc., no les llega, recurren siempre a lo mismo, a esto. Subida tras subida tras subida de impuestos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El talento se marcha de España. Pero claro que se marcha de España. ¿Ustedes se creen que una persona que tiene un buen currículum y que de pronto le llaman de Estados Unidos se va a quedar aquí? ¿Aquí para qué? ¿Para esperar hasta que esto llegue al infinito? ¿O qué es lo que tiene que esperar? Y se marchan los youtubers y se marchan a Andorra y toda la izquierda, oh, es que se han marchado, no son solidarios. ¿Ustedes son solidarios? ¿Esto es solidario con las familias? ¿Esto es solidario con una persona que se esfuerza? ¿Esto es solidario con alguien que quiere salir a flote por sí mismo? ¿Esto es solidario con cualquier persona que quiere vivir, generar un patrimonio y dejar en herencia algo a sus hijos? ¿Esto es solidario? ¿Solidario con quién? Con todos los políticos que literalmente están ahí, venga, y ahora tres asesores más, y ahora además me cambias el coche oficial, y ahora además me metes no sé cuántos, y ahora además el programa de esterilización de gatos, y ahora me vas a meter los cursillitos que les vamos a dar a los señores que tienen perro, porque es que hemos llegado a considerar que un señor con siete perros en su casa, en un pueblo que lleva con ellos 40 años pasando de perro en perro, es que no sabe cuidar perros. Y lo que está esperando seguro que es un perro flauta subvencionado para que le explique cómo cuidar, no sé si al perro o la flauta. Pues evidentemente que la gente se acaba marchando, y evidentemente que frenamos la economía. No es que los demás no tengamos recetas económicas, es que el socialismo y el comunismo solamente tiene una, subir impuestos, y cada uno luego que se apañe. Bueno, gracias.